Precisamos al príncipe azul. Bueno, voy a tratar de subir a los personajes de nivel, entonces. ¿Subir a Mickey a nivel 3? Estos son los requisitos. Globo de Mickey. 5 pedían. ¿Qué precisan? Ah, bueno. No pide tanto porque además tenemos pocos personajes, ¿no? Pluto. Se dice a la bienvenida a Pluto. Pluto ya está disponible, pero Pluto cuesta gemas. 150 gemas y lo podemos canjear ya mismo. O hay un paquete por acá justo abajo mío que se puede comprar con dinero real. ¿Qué más nos pide Mickey? Guantes de Mickey. Ah, y el sombrero de orejas de Mickey. Es muy lindo. También misión de Goofy y con la carroza y cosas que todavía no tenemos. Y esta misión de Goofy era 60 minutos y esta... Ah, es la misma. La misma misión... Ah, no. Visita la casa de Mickey y esta es hecha un vistazo a la noria. Y nos pide 400 de magia que ya tenemos y en 6 minutos sube el nivel 3. ¿Dónde está el príncipe azul? Mejor cierro y lo abro de acá. También precisamos a... Ah, o sea, tengo que subir a Mickey a nivel 3 y después a nivel 4. Para que esta misión la pueda hacer y me dé la ficha. Y acá tengo a Goofy que lo preciso a nivel 3. Vamos a ver qué precisamos para Goofy y lo tenemos en 1. Ah, bueno. Con esta misión que ya estamos haciendo en Mickey consigo el sombrero de Goofy para subirlo al nivel 2. Y después tenemos que subirlo al 3. Y tenemos acá también el botón nuevo. Noticias. Echa un vistazo a los artículos. Navega por las últimas novedades de tu reino usando esta lista. Toca en un artículo para acceder a más información. No te pierdas las últimas novedades. Vuelve de vez en cuando para permanecer al tanto de las últimas noticias. Actualizaciones, concursos y más cosas divertidas que ocurren en el reino. Y acá están todas las últimas noticias. Lo más último fue las notas de la actualización de Star Wars que fue el último evento. Cambios de equilibrio. Y acá me sale sobre Pluto, que es el primer personaje que tengo ahí como para desbloquear con gemas. Después de conseguir todos los personajes de un grupo, vamos a tener como recompensa también unas cuantas gemitas. Pero, bueno, no tenemos a Pluto ni a Minnie todavía. Bueno, ahora sí, ¿cuánta gente queda? Ah, también está esto, miren. Personajes ocupados. Ahora les muestro ahí donde lo toqué, que era un botoncito celeste con la carita de Miquel. Dice, encuentra fácilmente a los personajes que estén ocupados. En esta pantalla puedes encontrar fácilmente a todos los personajes que estén ocupados tocando, no, toca su imagen para ir a donde estén. Termina una o todas las actividades. Puedes terminar una actividad específica tocando su ícono de terminar o puedes terminar todas las actividades tocando terminar todas. Esto para terminar, o sea, es para acelerar una misión con gemas. Recoge tus recompensas. Vuelve al reino y recoge tus recompensas tocando las marcas que habrá sobre los personajes que hayan completado sus actividades. Y después nos dice, la opción de no mostrar confirmaciones puede desactivarse. En la esquina superior izquierda puedes desactivar la ventana de confirmación que aparece al tocar los íconos individuales de terminar. Esto no incluye el ícono terminar todos. Genial. Y acá, esto es lo que nos va a aparecer siempre que toquemos ahí, son todos los personajes que tenemos haciendo misión. Ahora yo solo tengo a Mickey, investiga la magia, termina en cuatro minutos. Y si toco acá la gemita, puedo acelerar el tiempo. Y, o sea, termina instantáneamente. Gasto una gema y no tengo que esperar esos cuatro minutos que faltan. La misión se completa, me dan las recompensas y todo. Eso era acá, en este botoncito de Mickey que está ahí abajo de los niveles. Si vamos a la tienda, entramos a conjuntos, nos muestran ofertas y promociones que hay en este momento. Esto se actualiza todo el tiempo porque siempre están cambiando los cofres legendarios. Es donde podemos conseguir personajes o atracciones o cosas que hubo en eventos que nosotros no jugamos. O jugamos pero no conseguimos todo, ¿no? Tenemos magia. Intercambia gemas por magia. Tenemos esta opción también. Por ejemplo, si preciso magia, puedo gastar, lo más barato sería gastar 40 gemas por 400 de magia. Pero eso nunca, yo la verdad nunca lo hice. Nunca precisé comprar, canjear magia. Siempre completando misiones con los personajes. Y también las atracciones, los establecimientos, todo, toda magia. ¿Qué más? Gemas. Bueno, acá tenemos las promociones para comprar gemas con dinero real. Por ejemplo, 40 gemas cuestan 2 dólares. Y de ahí en más. Después tenemos los edificios. Acá ya habíamos estado. Es donde nos aparecen todas, todas, todas las atracciones. Las que vamos a poder colocar ya mismo. Como por ejemplo, la casa de Pluto que cuesta, cuesta 60 gemas. Todas estas también son como atracciones premium, extras. Ahora están en oferta. Después tenemos más atracciones que podemos colocar. Por ejemplo, cuando consiga 75 mil de magia. Esto es directamente, sin cumplir ninguna misión. O sea, sin que me pida misiones. O sea, no va a salir una misión que diga, conseguí la espada en la piedra. No, lo puedo colocar ya mismo. Y llego a los 75 mil de magia, ¿no? Feria de Fantasía también. Tiene su tiempo de construcción igual. Después tenemos los establecimientos. Que ahora... Bueno, tengo un establecimiento que sería el gorrito de Mickey. Pero está colocado en el parque. Por eso no me aparece acá. Y las decoraciones. Todavía no me tocó ninguna decoración. No pude desbloquear esta parte. Bueno, ¿qué más? En la tienda también tenemos... Ah, miren. Esto está bloqueado. Aparece en grisecito. Tienda de Merlín. Cuando nosotros logremos conseguir a Merlín como personaje. Pero no como personaje, personaje como el resto que está en el parque. Sino que Merlín siempre se queda en su torre. Acá. Acá nos va a aparecer Merlín. Se va a desbloquear este botón que dice Tienda de Merlín. En donde nos van a aparecer más opciones. Por ejemplo, lo de juntar de una sola vez toda la magia de las atracciones y establecimientos. Lo de poner al máximo la felicidad, conseguir elixir, vender las decoraciones y atracciones a cambio de elixir, que es lo que se precisa para Merlín. Y con ese elixir, comprar fichas para personajes o comprar atracciones que son solo con elixir. Son cositas que se van a habilitar después cuando logremos conseguir a Merlín. ¿Qué más? Cofres. Bueno, a cofres hoy ya estuvimos por acá. Podemos acceder por ahí o también con el botón de acá abajo que dice Cofres. Es lo mismo. ¿Qué más tenemos en la tienda? Personajes. Bueno, esto es lo mismo que tocar el botón de acá abajo de personajes. Vamos a ver todas las historias. Ahora nos aparece al principio lo de Star Wars porque fue el último evento. Pero si no, debería arrancar con Merlín. Tenemos todos, 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 todas las historias que hay en el juego que vamos a poder conseguir, desbloquear de a poco. Hasta acá. Hacemos como una pausa acá porque todos los que les mostré hacia arriba, a menos los de Star Wars que estaban al principio, son personajes que todos vamos a poder conseguir porque son parte de la historia principal del juego. Si ustedes completan las misiones que tienen el castillito, van a avanzar hasta este punto. Todos los grupos que vimos recién los van a poder conseguir. Ahora, a partir de Los Increíbles, son grupos de historias que fueron con eventos. Se conseguían en eventos. Los eventos no se repiten. Nunca se repiten los eventos. Si ustedes se perdieron un evento, van a poder conseguir estos personajes en los cofres legendarios. Que ahora se los muestro cuáles son y cómo se consiguen. Los Increíbles fue el primer evento que hubo hace cuatro años. Así que, bueno, no se va a repetir. Puede ser que agreguen más cosas. Por ejemplo, el evento de Los Increíbles de hace cuatro años no tenía el bebé de Los Increíbles. Después se agregó en un desafío a la torre. Ese es otro tipo de evento. Bueno, tenemos más de Los Increíbles, Pesadilla antes de Navidad, Frozen, después agregaron Frozen 2, Mulan. Todo esto es de evento. ¿Por qué el Rey León me aparece con esos simbolitos? Como que lo puedo conseguir ya. Es un truquito. En realidad, me está avisando que los personajes del Rey León están en este momento disponibles en los cofres legendarios. Porque los cofres legendarios, en donde podemos conseguir los personajes de eventos, van rotando. Cada una semana o cada cuanto ellos quieren, ponen un cofre o dos cofres legendarios de distintos personajes de eventos para poder conseguirlos. Ahora, ellos están disponibles, por eso me aparecen así. Como que los puedo conseguir. Si entramos, dice, abre un cofre legendario, podrías conseguir a Sasu. Y vamos a los cofres legendarios. Los cofres legendarios aparecen acá, en el botón de los cofres. En este momento me dice que puedo conseguir cofres legendarios del Rey León. Cuestan 60 gemas. Y puedo conseguir todo esto. Tengo que tener suerte. Tenemos todos los personajes. Todos los personajes que fueron del evento. Y que no se consiguen de otra forma. Los tenemos también separados en categorías. ¿Ven que dicen legendario? Los personajes legendarios tenemos menos probabilidad de conseguirlos. Probabilidad de conseguir este objeto abriendo este cofre, 1,56% nada más de conseguir a Askar. Porque es legendario. También las fichas se clasifican en estas categorías. Por ejemplo, Simba es épico. Entonces tengo más probabilidad de conseguirlo. También tenemos establecimientos que fueron del evento. Vamos a tener atracciones que fueron del evento. Acá ya estamos en la categoría raro. Miren Nala. 4,67% de conseguir a Nala. Bueno, nos puede dar magia, decoración. Estos entran en la categoría especial. Tengo más probabilidad de conseguir a Rafiki que a Askar, por ejemplo. Categoría común. Mucha más probabilidad de conseguir a Zazu. O alguna atracción. También está la carroza del evento. Por ahí. Acá está. Miren. Carrosa del Rey León. Porque en los eventos incluyen todo. Personajes, carrozas, establecimientos. Decoramientos, decoración. Todo. Todo, 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 todo. Bueno, y acá en el costadito es donde vamos a poder ver todos los tipos de cofres que hay disponibles al día de hoy. Los cofres legendarios son los que van cambiando. En este momento podemos conseguir cofres de Onward, del Rey León y de la Sirenita. Estas tres historias fueron eventos. Entonces solo acá vamos a poder conseguir los personajes y las demás cosas. Se canjean con 60 gemas. Después tenemos cofres de encantamiento de atracciones. O sea, en estos cofres que cuestan 75 gemas vamos a poder conseguir algunas atracciones que son exclusivas de los cofres. Que son estas. Por ejemplo, por ejemplo, Willy y el barco de vapor, entre otras muchas. O sea, estas atracciones solo se encuentran acá. No les va a pedir una misión para conseguirlas. Tampoco se canjean con gemas. O sea, se canjea con gema el cofre, pero no la atracción directamente, ni con magia. Hay que tener suerte, hay que tener suerte. Después tenemos los cofres de establecimientos, lo mismo. Son cofres solo para establecimientos específicamente. También podemos conseguir de todo en diferentes categorías con diferentes probabilidades. Tenemos los cofres de recursos que nos dan los pergaminos y las fichas que precisamos para encantar atracciones. Bueno, ah, y hay fichas comunes también, fichas de personajes. Ahí está. Y por último tenemos el cofre de decoraciones. Cuesta 20 gemitas nomás. Y podemos conseguir justamente decoraciones para nuestro parque. Acá hay de todo. De todo. También con distintas categorías, distintas probabilidades de conseguirlo. Bueno, ¿y qué más? Estamos en el botón de la tienda, en los cofres, personajes, disfraces. El botón de disfraces está desactivado, como la tienda Merlin, porque todavía no llegamos a eso. Cuando lleguemos a eso, lo vamos a ver. Pero en sí, cuando desbloqueamos eso, vamos a poder entrar a esta tienda que está acá. Y vamos a poder cambiar la vestimenta, el disfraz, el look, el atuendo. De nuestro personaje. No de todos. Solo algunos personajes tienen la opción de cambiar de aspecto, ¿no? Y por último tenemos el botón de las carrozas, que ya lo vimos. Que se puede acceder también directamente tocando la carpa de los desfiles. Y acá es donde vamos a poder canjear todas las carrozas, o la mayoría. Porque hay algunas que son de eventos, como les decía. Y se consiguen en los cofres legendarios. Algunas se pueden canjear con gemas, como acá vemos la de Star Wars, cuesta 50 gemas. Y otras se pueden canjear con magia. Pero al mismo tiempo, también tenemos acá abajo todos estos botones. Que podemos desbloquear lugares. Para que en nuestro desfile haya más cantidad de carrozas al mismo tiempo. Ahora solo hay un... Ahora estamos con el desfile. Ahí está, ahí está. Ahí está la carroza. Tenemos una sola carroza en el desfile. Que está ahí dando vueltas. Pero podemos hacer que haya más cantidad de carrozas, una tras de la otra. Pero debemos desbloquear los lugares. Por ejemplo, nos cuesta 5 gemas desbloquear un segundo lugar para poner otra carroza. Carrosas se pueden canjear con gemas, con magia. O hay carrozas que son exclusivas de eventos y están en los cofres legendarios. Vamos a esta misión de Mickey. Que ya la cumplió. ¡Oh! Se me ha ocurrido un montón de ideas geniales. ¡Ups! ¿Y si ahora tengo demasiadas ideas? ¿Y otra misión de Mickey? ¡Mmm! Tengo ganas de un cuento. Algo que despierte mi imaginación. La imaginación es lo más. Misión secundaria. Ojo, esta no es misión principal. Envía a Mickey a casa para prepararse para un cuento. Y haz que Mickey lea un cuento. Son dos misiones separadas, pero que tenemos que hacer las dos. La primera, prepárate para un cuento, 20 segundos. Vamos a hacerlo ahora. Que ya está a punto. Y haz que Mickey lea un cuento. Ah, bueno. No me aparece porque ya lo tengo en una misión. Pero esta ya la terminamos. Ahí está. Y la segunda misión a la vez demora 60 minutos. Bueno, en esta hay que esperar. Ah, y está Mickey cumpliendo la misión. Yo creo que no me había fijado en esta misión. Mickey con un cuento, con un libro en la mano. Esperen, me parece a mí o Mickey llevó la hoja hacia el otro lado. Ah, y terminó Mickey. Digo Goofy. Terminó Goofy una misión. Vamos a verlo y ya está. Uf, mi barriga está gruñendo. Eh, ya me acuerdo a qué llegaba tarde. A almorzar. Estoy deseando hacerme un sándwich de atún, palomitas y queso azul. Y ya no sale otra misión de Mickey. Perdón, de Goofy con Mickey. Goofy, he encontrado un viejo mapa del reino. ¿Quieres echar un vistazo y ver lo que nos falta? Me muero que vamos a ver un mapa de todo el reino. Yo quiero. Claro, reunámonos en mi casa en una hora. Vale, pero... ¿Dónde está tu casa? Buena pregunta. ¿Dónde está la casa de Goofy? Oh, no. Se me había olvidado que perdí mi casa. Colegas domésticos, parte 1. Construye la casa de juegos de Goofy. Ahí vamos. No, precisamos desbloquear a Goofy el nivel 2 de Goofy. Ay, pero ya podemos. Ahí vamos. Subir de nivel a Goofy. Ahí está. 31. Gratis. Démosle una vez más la bienvenida, Goofy. Ujo, hoy. Goofy llegó. Ah, alcanzó el nivel 2. Oh, vaya. No sé qué decir. Ahí está Goofy. Ahora sí vamos a poder construir. Ahí está. La casa de juegos de Goofy nos cuesta 300 de magia. 10 minutos en construirse. Vamos a colocarla allá mismo que tenemos lugar. Y la vamos a poner al lado de la casa de... Vamos a dejar un espacio y vamos a ponerlo al lado de la casa de Mickey. Ahí está. ¿Y ahora qué pasa con Woody? Subí de nivel a Goofy y Woody me pide una misión. Vamos a ver. Hago lo que puedo para volver el orden a este lugar, pero debo admitir que estoy un poco triste. Tal vez una ronda de vigilancia me levante el ánimo. Envía a Woody a desprenderse de su soledad. Pobre. Entérate de lo que pasa en tu reino. Puedes personalizar los ajustes en el menú de opciones. Bien. Ahora no. Más información. Bueno, tenemos notificaciones del juego también en la compu. Misión de Goofy a la ronda... Perdón. Misión de Woody hace la ronda cinco minutos. A ver qué hace. Se hace el que tiene un arma. Está vigilando. Está haciendo una ronda vigilando el parque, que esté todo bien. Y es tipo... Arriba las manos.